Hey I'm back, es Benny Flow desde la HPA Esta rola va a dedicar para todos los envidiosos Que piensan que lo tienen todo, pero la verdad no tienen nada Le doy gracias a Dios por la vida que me dio Y a mis jefitos queridos por todo lo que me han dado Por las buenas yo soy bueno, voy por las malas culero Hablas chingaderas, te encajo mi filero El demonio anda suelto por todita las caes Inteligencia en esta loca demencia Y con la competencia no tendré clemencia No, no tendré clemencia Andamos bien al tiro, como un gallo giro Antes eran tamales, pero ahora son pa' qué Y eso no es pa' presumirte, vengo de familia humilde De coraza pa' la raza, con la roca mamalona Pinche sonidazo que reviente to'a la zona Empezamos de cero, pero ahora vamos pa' arriba como la espuma Volando, volando, volando Suelo, homo, pásame la mota Y súbele los vídeos porque ahí viene la chota ¿Y quién es esa vieja pa' darle una nalga dota? Oh, una nalga dota Suelo, homo, pásame la mota Y súbele los vídeos porque ahí viene la chota ¿Y quién es esa vieja pa' darle una nalga dota? Oh, una nalga dota Pop the wet drum, man, I'm still banging Host me saying my name When I subes a dos, vidrios polarizados Haters, sacanse pa' un lado Hey, ya llegué otra vez de nuez Desde Monterrey, la mera crema, wey Duro, malandro, cabrones, no andamos con chingaderas Cambiando de tema, tengo familia hermadones Que los acribillan, todos esos pinches, va tu mamón Se dice Dios, se no, que es poco rayado, lo quiero yo Saca la yesca, saca leño, para que la raza le ponga empeño Seré tu pesadilla en todos tus sueños Soy de Monterrey, Nuevo León, compita marcando el terreno Y al que hable yo lo trueno, trueno Soy de barrio, sí señor Y ya no tengo compasión Soy un soldado sin corazón Haciendo fe, 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 fe Suelo, suelo, no Písale a la troca Carros, lujos, puras mamasotas Mi motor ha tirado Volando, voy Suelo, no Pásame la mota Y súbele los virus porque ahí viene la chota ¿Quién es esa vieja pa' darle una nalga rata? Una nalga rata Suelo, no, pásame la mota Y súbele los virus porque ahí viene la chota ¿Quién es esa vieja pa' darle una nalga rata? Oh, una nalga rata Yo soy de barrio, sí señor Y ya no tengo compasión Soy un soldado sin corazón Haciendo fe, 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 fe Yo soy de barrio, sí señor Y ya no tengo compasión Soy un soldado sin corazón Haciendo fe, 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 fe Mi motor ha tirado Volando, voy Suelo, no, pásame la mota Y súbele los virus porque ahí viene la chota ¿Quién es esa vieja pa' darle una nalga rata? Oh, una nalga rata Suelo, no, pásame la mota Y súbele los virus porque ahí viene la chota ¿Quién es esa vieja pa' darle una nalga rata? Oh, una nalga rata Suelo, no, pásame la mota Carros, brujos, puras mamacotas Oh, mi motor ha tirado Volando, voy Suelo, no, pásame la mota Y súbele los virus porque ahí viene la chota ¿Quién es esa vieja pa' darle una nalga rata? Oh, una nalga rata Suelo, no, pásame la mota Y súbele los virus porque ahí viene la chota ¿Quién es esa vieja pa' darle una nalga rata? Oh, una nalga rata Soy de barrio, sí, señor Y ya no tengo compasión Soy un soldado sin corazón Haciendo fe, 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 fe Yo soy de barrio, sí, señor Y ya no tengo compasión Soy un soldado sin corazón Haciendo fe, 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 fe Yo soy de barrio, sí, señor Y ya no tengo compasión Soy un soldado sin corazón Haciendo fe, 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 fe Yo soy de barrio, sí, señor Y ya no tengo compasión Soy de barrio, sí, señor Ustedes, ¿no? Es todo el pasado sin corazón Soy de barrio, sí, señor